Hoy es un día especial, mejor dicho mañana, pero bueno, nosotros venimos trabajando desde el lunes en la Plaza Gacil, haciendo actividades relacionadas al día del donante de médula ósea. Siempre hacemos hincapié a que tengamos que participar en el hospital, colaborar con el hospital, con el servicio de hemoterapia que trabajan también, y donar sangre, donar sangre y salvar vidas. Yo presento a Chubutenses hasta la médula. Chubutenses nace exactamente hace nueve años, un año después que Correntinos hasta la médula. Mi amiga de Corrientes empieza con este movimiento, luego de ser trasplantada, y yo le digo, ¿y por qué no me escopio de vos? Y empezamos a contagiar provincias. Y hoy somos 16 provincias nucleadas en Argentinos hasta la médula, trabajando del mismo modo, promoviendo la donación de sangre y médula ósea, y bueno, cada día vamos creciendo un poquito más. Yo llegué hasta el conocimiento de esto a través de mi leucemia. Yo no sabía lo que era un trasplante de médula ósea. Faltaba información. El registro argentino era muy jovencito todavía. Entonces, bueno, cada día hay que comunicar más. Todavía hay muchos miedos con respecto a la donación. Como bien dice el doctor Maxi, es un procedimiento muy sencillo. Gracias por ver el video.